Lo mato, lo mato, dime por favor que lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, me quedo enredado, no lo puedo creer chicos, no lo puedo creer, lo mato, que lea, lo mato, lo asesino, me quema, tengo agua, me pongo agua, no me puse agua, me pongo agua, ahí esta me pongo agua, no, y no me va a dejar salir del agua, pero como es problema para ambos, pues digamos que ninguno esta en desventaja, no, ya no tengo espada, que hago, no amigo ya no tengo espada, que hago amigos, que hago, que hago, que hago, delegracin, usted es un jugador que se respeta, es un jugador honorable El día de hoy chicos vamos a estar jugando con un kit muy especial Es un kit el cual te da velocidad y vas demasiado rápido Y te da una ventaja extremadamente buena Pero no sin antes comentarles que voy a estar grabando packs de texturas chicos Que ustedes me pasen sus favoritos Pásenme el mejor pack de texturas que tengan por mi Instagram ¿Por qué? Porque actualmente no tengo Twitter Pero si tengo Instagram me lo pueden dejar en la historia que esté subiendo ahora mismo Vayan y chequen mi Instagram Chicos bienvenidos a un directo Otra vez digo directo Un video más ¿Cómo están? El día de hoy chicos después de mucho tiempo, muchos años Y que se los apuesto a que muchos de ustedes conocen este servidor Bueno chicos el día de hoy estamos en el servidor de MineLC La temática del video de hoy va a ser un videito con Speed El día de hoy vamos a jugar con velocidad Tenemos un kit épico y legendario dentro de este servidor Nos metimos a un mapa Este es el primer mapa Los mapas de aquí de MineLC La mayoría son originales La mayoría son mapas que no están en ningún otro servidor Chicos así que les recomiendo demasiado que vengan Que entren al servidor Y les quiero demostrar como Y es que Quisillo juega con este kit Chicos tengo velocidad 3 Y miren de este lado viene un compañero No le voy a llegar Voy a esperar a que vengan por mi Tengo muy mala armadura Pero puedo sacar volando Y asesinar a toda la gente que se me quiere enfrentar Me hace falta pechera de diamante Y ya podríamos romper absolutamente todo el servidor ¿Por qué? Porque Quisillo con toda la armadura Destruye amigos ¿Quién viene por acá? Viene una personita con armadura No sé si me pueda sacar volando Así es que no me las voy a jugar demasiado Simplemente quiero matarlo Quiero asesinarlo Lo puedo matar Lo mato No, no me dejó su pechera La pechera es muy importante Y no la tengo Y lo bueno que subí Porque hay una persona Que está campeando Como tremendo topo Y de hecho Tiene mi tremendo skin No le voy a dejar que haga waterdrop Lo puedo matar Lo mato Lo mato Dime por favor que lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Me quedo enredado Increíble amigos Increíble Lo asesiné Épico Que por cierto Tengo esta capa Que me regaló un suscriptor Le agradezco mucho a Mr. Trash Me la juego en este mapa Es bueno Pero van a campear mucho Lo bueno es que tengo velocidad 3 Chicos No sé si recuerden este tremendo mapa Pero este es un tremendo mapa De Hypixel El cual está muy bueno Y con este kit Es especial No tenemos la mejor armadura del mundo Pero tenemos algo de armadura Me hace falta únicamente una pechera Por favor No, no, no Hermano mío Voy demasiado bien Ya con esto Ya no pido nada Nada más Tengo buena espada Buena arma Y ahora lo único que queda Es combatir contra las personas De este lado Miren Aquí hay un compañero Hay un compañero Que no va a poder correr de mí ¿Por qué? Porque tengo velocidad 3 Hermano Tú sabes que es lo que es Tú sabes que es Que si yo Aprenda a hablar por favor Ustedes saben Que significa Que si yo tengo velocidad 3 Pues significa Perdición absoluta Para las demás personas Y ya vamos Full diamante Con espada Pues de iron Que podría ponerme Una espada de diamante Pero no sé si sea mejor Miren La que si es mejor Es esta espada Que tiene este compañero Este compañero Tiene un Sharnes 1 En una de diamante Así es que Esta espada Es mucho mejor Que el compañero toque Que el compañero de hits Por favor Nos acaba de gelear el servidor Esta es una ventaja Que tiene este servidor Chicos Que nos gelea En cuanto matemos Alguna personita Y nos da como que Regeneración 1000 Por unos cuantos segundos Así es que Está muy bien Me gusta demasiado El servidor Como que la dinámica De las partidas Se torna muy bien Ahí como que salió volando Este hombre cuando lo maté No sé que fue lo que pasó Chicos Pero bueno Quedan 3 personas Uno ya lo vi Está campeando Pero quiero ir por la otra persona Que está allá Vean lo rápido Entonces Matamos al compañero este Uy Está al borde de morir Yo también estoy al borde de morir Amigos Al borde de la muerte Pero lo asesinamos Ahora toca Ir por el compañero campero Que estaba de este lado Mírenlo nada más Mírenlo nada más Se llama Ronaldo Ronaldo Como está Miren Quería foto Quería foto Pero vino bien agresivo Hacia mi No Ronaldo No es por nada Pero lo voy a tener que asesinar El bicho Ha muerto Recuerda que para subir de nivel Debes conseguir 100 asesinatos Ah Cada 100 asesinatos Subo de nivel Vamos a besarnos todos Porfa Bueno Empezamos siguiente partida Chicos Vamos a probar Este nuevo mapa Que no lo conocía Creo que no lo había jugado Y lo vamos a probar Con tremendo kit De velocidad 3 Vamos a llegar de este lado Hola compañero Kiwix ¿Cómo está? Tremendo quesillo Oigan Se ve muy bonito este cielo Está muy bonito este cielo Me gusta demasiado Me gusta demasiado este pack Me he enamorado Amor a primera vista Con este texture pack Chicos Si quieren este texture pack En la descripción Les voy a pedir 2000 likes 2000 likes En cuanto este video Llegue a 2000 likes Les mando Iba a decir ronda de saludos hermano Les mando el pack de texturas En la descripción Si ya saben cual es Lo único que tienen que hacer Pues es irlo a descargar No se preocupen No lo puedo creer No tengo mejor espada hermano mío Lo saco volando por favor Lo saco volando Please Es que mi espada ahorita Está demasiado ortiva Viene otro men Lo único que voy a lograr Con esta espada Es sacar volando a la gente No voy a poder matar a la gente Así como debería de Poderla matar Lo saco volando Lo saco volando No te imaginas que me saque volando El a mi Ahí está buenísima Y ahora de este lado Viene otro men No ya no tengo espada Que hago No amigo ya no tengo espada Que hago amigos Que hago que hago Ni siquiera tengo Hola Ni siquiera tengo Nada Ni un pico Ni flechas Krastin te amo Gracias por esa Gracias por ese obsequio Ya Krastin Dele Krastin Usted es un jugador Que se respeta Es un jugador honorable Así es que Gane o pierda Yo lo voy a recordar Durante años Por su tremenda jugabilidad Y la forma en la que ayudó Y apoyó A que siguió En su partida Partida en la cual Pues estúpidamente No encontré nada amigos Bueno tenemos ahora Una espada de piedra Que a ver Está pues malita No es como que la mejor espada ¿Verdad? Pero bueno Con espada de piedra Podemos hacer maravillas Voy a poder matar a gente Que va casi full diamante De hecho Es el último que queda Así es que tengo que tener Mucho cuidado Compañero por favor No me mate No me asesine Tengo una espada Súper mala Y buenísima Lo sacé volando chicos No lo puedo creer O sea literal De que me sirvió Que fuera buena o mala espada Si de todas maneras Lo iba a sacar volando Que empiece la partida Este es un mapa chicos Que se puede tornar un poco difícil Porque en la parte del centro Hay agua Y digamos que el agua En la parte del centro Es un poco Digamos que molesta Pero es muy interesante Jugar aquí Les digo Un mapa repleto de agua Y yo me hago daño por caída Díganme si hay algo más patético Que eso amigos Rapidísimamente Necesito pechera Agarro pechera Me pongo pechera Y ya La gente ya está aquí En la parte del centro Así es que voy a matar Me voy a robar unas cuantas kills No Y me puse yo mismo un bloque hermano No me ganan esa kill Ahí está Lo maté Ahora voy a tener que matar A otros que andan por acá Voy a matar a este quesillo Quesillo max Va a tener que morir A manos de quesillo real Lo mato Lo asesino Ahí está muertísimo Por ahí no sé qué estaba haciendo Lo saco volando por favor Ahí está buenísima Lo saqué volando De este lado hay otro men Que no va full diamante Pero lo voy a tener que asesinar yo ¿Qué es lo que yo no tengo? Yo no tengo botas de diamante Así que necesito que alguien Me dé botas de diamante No sé si hay Bueno sí Hace ratito vi a un men Que estaba full diamante Que de hecho ahí viene Lo saco volando por favor Dime que tiene algo para regenerar Y que me lo va a regalar Sí Mínimo una manzana amigos Mínimo una manzana Y ahora sí vamos a matar A este dogue Que se llama Asustanegros Ese es el de Asustanegros Que estaba campeando Hace ratito Para los que no sepan chicos Hace ratito yo estaba en directo Eh Sigo estando en directo Pero El compañero Nos estaba campeando Y pues la verdad No es como que me gusta mucho Que la gente campee ¿Verdad? Aquí está Krasin otra vez No Y no me va a dejar salir del agua Ese es el problema de aquí del agua Pero como es problema para ambos Pues digamos que Ninguno está en desventaja Los dos tenemos desventaja Lo bueno de aquí Es saber cómo estructurarnos Y cómo poder jugar bien Dentro del mapa Ya que pues El mapa pues es un poco complicado De jugar en él Y lo único que tenemos que hacer Es jugar pues mejor Miren Este es el men Que iba full diamante Por favor compañero Replica Este es el men Que me estaba pidiendo hace ratito El uno versus uno En Minimem ¿Verdad? Bro Lo vamos a asesinar Lo asesinamos Muertísimo uno El otro también lo vamos a matar Perdóneme que si yo falso Por matarlo Y ganamos la partida chicos Con ocho kills Ey buenísima Chicos Ahora sí Esperemos que sea la última partida Este mapa creo que sí No lo he jugado Me hace falta únicamente Pantalones y casco Pantalones y casco en esta partida Y nos la jugamos Pantalones y casco Y ahora vamos a llegarle A este compañero Hola Hola compañero Sale volando Vamos a sacar volando También a este compañero Hola compañero Hola como está Está lagueado Yo dije Me va a sacar volando Pero no No me saco volando Tengo casco Geleo Y me va a llegar Bro Estamos versus un youtuber Y me va a hacer team ¿Para qué Geleo Si me va a hacer team? ¿Sabes? Las ganas que tenía el pibe De matarme Incredible Le llegan por la parte de atrás No lo puedo creer chicos No lo puedo creer Lo mato Gelea Lo mato Lo asesino Me quema Gelear antes de llegar Hacia la parte del centro Porque el compañero Take Trecky Este men Me quiere asesinar Pero no va a poder Porque yo voy full diamante Tengo velocidad 3 Es imposible que a quecillo Lo paren Es imposible que a quecillo Lo maten Voy a asesinar Trecky Muerto No Lo empujé hasta allá No me digas Alguien me va a llegar Por la parte de atrás Presiento que alguien Me quiere llegar Por la parte de atrás No lo puedo creer amigos WTF Se supone que yo lo saqué volando No lo voy a sacar volando What Si Lo saqué volando Buenísima Lo mato Trecky Muertísimo Y ahora vamos hacia la parte Del centro No sé si tenía manzanas ¿En dónde está compañero? Se va No se esconda Que tarde o temprano Lo encontraré No ha salido de su isla Literal no ha salido What the fuck Dejen de expectearme Me estaban expecteando Y no podía poner bloques Hermano mío Ya puedo poner bloques aquí Sí Ya puedo poner bloques aquí No me digas que me termina tirando Porque si me terminaba tirando Y yo no me lo iba a creer Sacamos volando a Sebas Y ganamos la partida Chicos Si perdía esta partida Yo no sé qué iba a pasar Chicos Gracias a todos Por haberme acompañado En este tremendo Y queridísimo video Ya vieron cómo es jugar No lo puedo creer Me terminé Caer y metí en otra partida Ya vieron más o menos Ustedes chicos Cómo es jugar con velocidad 3 Cómo es que Quisillo juega Con velocidad 3 La verdad es que Es muy épico A mí me encanta la velocidad Ya saben ustedes Si quieren jugar con velocidad 3 En un servidor de Skyward Chicos Vengan al servidor La IP y las redes sociales De mi NLC La van a tener en la descripción La capita se ve tremenda Muchas gracias Mr. Trash Por regalarme tremendo Japón Se ve muy épica Esta bandera me gusta demasiado Así es que me la voy a dejar Por el resto de mis días Por cierto chicos Se viene diciembre O al menos Ya estamos en diciembre Y me gustaría demasiado Que me dijeran Que me pasaran Por Instagram Skins navideñas Si es que tienen skins navideñas Así es que Te agradecería demasiado Para yo Todos los videos que grabé En diciembre Grabarlos con distinto skin Si tienen unos buenos Si tienen unos épicos Mándenmelos por mi Instagram No tengo Twitter Por el momento Después me lo desbloquearán Así es que bueno Gracias a todos Por haberme acompañado Espero hayan disfrutado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós